La primera chica fiel de Chiclayo Parece que te estás enamorando de la otra persona ¡Bájame la voz! ¡No, no, todavía la conoces! ¡Tiene! ¡Ay, dice que lo han hecho varias veces! Con esto te vas a romper, ¿ah? ¡Empeza! Bienvenidos a Exponiendo Infieles En esta ocasión nos encontramos en el rico norte Con la gente más chévere de Enrico Chiclayo ¿Están dispuestos? Porque si no tiene nada que esconderse Llevan 100 soles cada uno en 15 minutos ¡Rapidito! Yo, sí, normal Ok, toma ¿Tú? Listo, toma Es que no te explico Hemos salido desde temprano Yo no llego a mi casa Entonces ya me tengo que ir Yo puedo ir a dejarla, es normal Sí, obvio, normal, te puedo ir a dejarla Es que ya es tarde Mi mamá se enoja No, es que yo venos con sus padres Y nos llevamos súper bien O sea Mi amor, estás poniendo excusas, corazón, ¿eh? Toma Hay que jugar Dale, corazón, arriesgate Tienes que ser Escúchame Tienes que ser La primera La primera La primera Chica fiel La primera chica fiel Vamos a comenzar con eso Señoras y señores Dos años y medio de relación Justo hoy día cumplen Y justo hoy día también van a terminar O eso O eso Es lo que yo pienso, ¿no? Es lo que yo creo Así que chicos y chicas Ustedes como público Deciden con quién comienzo Por ella Está dudando de tu fidelidad Y el día de hoy Yo quiero acompañarte A que tú les demuestres A todos los incrédulos Que han venido acá A que tú les demuestres Tu fidelidad ¿Estamos de acuerdo? Vas a revisar Todo el teléfono ¿Cómo, cómo? Vas a revisar Todo el teléfono Obviamente que voy Corazón A ver, mi amor Yo voy a revisar Todas las aplicaciones Que hayan en el celular ¿Estás preguntando algo? Dime 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 Tranquilo, relajado Relajado, hermano Relajado, papi Yo sé, pero relajado Escúchame Mientras no encontremos Ninguna prueba No hay delito, papi Tranquilo Relajado Suavecito No más, papi Tranquilo, vamos Sí Lo tengo desbloqueado No, no, no Sí, estoy viendo ¿Qué es lo que buscas ahí? Sí Perdóname, princesa Pero yo soy bien sapo Encuentro todo Yo encuentro todo Encuentro todo Tranquila Ok Vamos a ver entonces ¿Qué es lo que tienen acá? Sí Ahora Me obligan A revisar el yape Primero Lo primero Señoras y señores Vamos a comenzar Por Por la aplicación Que más incrimina Cualquier ciudadano A cualquier persona A cualquier pareja Whatsapp Ok Ok Para comenzar A ver Mi chico ¿Quién es? Ese Tú eres el chico Ok Samuel ¿Quién es? Oh hijo ¿Por qué le dices bebé? No me quites No me quites No me quites Espérate 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 Relajado Tranquilo Tú Hermano Que nos dé una buena excusa ¿No? Hay que preguntarle Hay que preguntarle Tú tranquilo Escúchame Todas las preguntas Que no quieres hacer Las hago yo ¿Va? ¿Por qué le dices bebé? Es que Él es el de 30 Así nos hablamos El poli Así nos hablamos ¿Quién es? Es confianza ¿Quién es? Así nos hablamos ¿Por eso quién es? Así nos hablamos ¿Quién es? Pero no hablas ¿Pero quién es? ¿Quién es? Decime quién es Tranquila corazón No me quites Ok Hoy tengo free Escúchame Pa' comenzar Pa' comenzar Si Yo soy sinseñoso Yo soy sinseñoso Yo Princesa Este tipo sabe Que tú tienes enamorado Escúchame hermano Por lo menos Por lo menos Ella A él No le miente O sea No sé No sé Qué tan bueno Qué tan malo sea eso Pero Al único que mienten Es a ti Porque a él no le miente ¿Qué? Te cuento eso ¿Sabes por qué? Porque Están hablando de ti Escúchame A ver El tipo El tipo Te trata de Gil Y ella corrobora el hecho O sea Te cuento el contexto Mira No me quites No lo hagas Porque ella vi Ya leí Mira leí Se la bebé Han borrado conversación Porque solamente Desde el 1 de febrero Y dice Hola bebé ¿Qué tal? ¿Sales hoy? Hoy tengo free En salme No sé dónde será Vas Te extraño bebé Ya se fue El Gil de tu novio A su casa Y mira lo que dice ella Mira lo que dice ella Ella dice Hola cariño ¿Qué tal? No me escribas bebé ahorita Estoy con el Gil O sea Escúchame ¿Qué quieres? Dime ¿Qué es lo que pasa? O sea ¿Estás hablando con alguien? Escúchame Si no me respetas Y mira lo que le dice luego Hola bebé Ya estoy desocupada Ahora sí podemos hablar Y le manda caritas con corazón ¿A qué hora ha sido eso? Eso ha sido en la noche ya Después que te ha sido O sea Después de que yo me fui de tu casa ¿Saliste con otro? ¿Es en serio? No lo sé ¿En qué momento has salido? ¿En qué momento has salido? ¿No has salido? ¿No has salido con nadie? Sí, 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 sí Mira Escúchame Tú te fuiste Y él va a pasar a recogerla O pasó a recogerla En 20 minutos O sea ¿Qué? No me respetas nada Ni tu familia No he salido No he salido Acá Bájame la voz Mano, escúchame Con esto te vas a romper Con esto te vas a romper Brother Mira lo que dice Yo soy cizañoso Mi amor Escúchame corazón Yo no puedo ser cizañoso Yo no puedo ser cizañoso Con algo que está acá Yo le estoy enseñando el chat Tú dime con eso Yo soy cizañoso Yo soy cizañoso Pero mi amor A ver Voy a leerlo en tu delante No me quites el celular Mira Apégate Mira lo que dice acá Mira lo que dice acá Él le dice Bebé Ya déjalo Estoy tomando ¿Por qué no quieres que seamos felices? Si ya lo hemos hecho varias veces Y nos hemos entregado en cuerpo y alma Qué rico A ver Mira lo que dice Mira Escucha lo que dice ella Pero bebé Entiéndeme que ya falta poco Para que le termine Solamente que estoy tratando De ver algo comprometedor Ese güey Para terminarlo Y quedar bien Para poder estar tranquilos Todos los dos Pero yo sí quiero estar contigo O sea ¿Ya no te importa nada? ¿O qué? ¿Qué haces? Dime Fue cuando habíamos peleado En realidad La salida de ella Estaba tomado Ahí dice Que él estaba tomando Pero también habla De que pasaron cosas El primero de febrero fue Nunca pasaron cosas Dice que lo han hecho varias veces Dice que lo hicieron varias veces Entre que él lo diga Y que no lo confirma Eso no se hace Bájame la Mucha diferencia ¿Qué tiene? Hay mucha diferencia Entre que él lo diga ¿Qué diferencia hay? Oye que vienes a reclamar tú Te tira las caras Te tira las caras ¿Cuándo? Dime cuándo ¿Qué vienes a reclamar tú? ¿Cuándo? Vienes por la cara Dígito ¡Espallado! Si todos nosotros también Nos perloquen ¡Espallado! 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 ¿Qué tiene? Dime ¿Qué pasa? Dime si sabes o dime ¿Qué haces que yo le voy a superar? ¡Me entiendo! ¡Revisale! 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 ¡Para ya me van a revisar a mí ahora! ¡Canta revísame al celular! ¡Para acá dice tú! ¡Y ya me ha apoyado! ¡Espallado! ¡Ay, bro! ¡Bro, bro, bro! Tranquilos a ver un ratito A ver, relajados Relajados, relajados, relajados Vamos a ver Vamos a ver algo Escúchame Le vamos a revisar a él también ¡Revisale! Escúchame, bro Muñeca Escúchame, yo no te voy a crucificar ¿Sabes por qué? Porque si él te cayó Si él te falló Y tú le hiciste lo mismo Y ahorita se viene a hacer el día No, no, escúchame, corazón Yo sí fui a perdonar Princesa Espera tu ratito, mano Al menos él sí supo que estaba contigo No, 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 no Ok Ok Brother, escúchame, papi Te voy a ser totalmente sincero Yo no quiero defender a nadie Yo no quiero defender a nadie, mano Pero lo que es igual Lo que es igual Lo que es igual No es trampa O sea, si ella te cayó mano Y tú lo hiciste antes No tienes de qué reclamar Porque así como ella te perdonó Posiblemente te toque perdonar a ti ¿Entiendes? Porque no vale, papi O sea, si ella te perdona Que ella es la hue... Ella es la co... Te perdonó y piola No, mano Y si te la devolvió ¿Qué te toca hacer? Perdonarla, papi Apechugar Prinugal Vamos a ver que también te estás portando ¿No? Porque se supone que ya cambiaste, ¿no? Ya, esas cosas del pasado No, no Pero ya cambiaste o no Lo que es igual no es trampa, corazón No te aplaudo la infidelidad, pero... Tenía, tenía el dolor No te olvides Ok, te quisiste ver Ok Por suerte ¿Sabes lo único que te aplaudo? Que no le has mentido al otro chico Claro Que no le dijiste que no estabas con él Pero... Parece que te estás enamorando de la otra persona La verdad Parece que ni tú misma te das cuenta Pero en el chat se ve De que tú tienes feeling con el chico Mami Le estás diciendo al chico Que vas a terminar con él Para quedarte con él Solamente es por quedar bien, ¿no? ¿Con quién quieres quedar bien? Con los dos Oye, toda nuestra familia nos conoce ¿Qué hablas? Y los va a conocer más ahora Desbloquea, papi Desbloquea, desbloquea Vamos a ver Que tienen el Whatsapp Bloquea, por favor Ok Ah, sí Vamos a ver La, 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 la Mi chica Es ella, ¿no? Sí, es ella Ok, perfecto, vale A ver tus archivados ¿Quién es Omar en archivados? ¡Ay, qué ríjido! ¡Ay, qué ríjido! Corazón ¿Quién es? A ver ahí Él, ¿quién es Omar? ¿Quién es Omar? La, la misma La que me Con la que te engañó Y según él ya cambió Ok, vamos a ver A ver, a ver, a ver Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasó? No había conversación Lo han borrado Así que todo está limpio acá Nada, te preguntaba Si podías venir a recogerme Salgo a las 8 Ya no hay problema Después nos vamos a comer Si gustas, dice él Luego él ya dice Ya pues no hay problema Jaja, para eso sí, ¿no? Dice él Ella dice Bueno, para la comida Nunca diré que no Y carita de corazón Luego él dice Pero tú sabes Boca come Corazón contento ¿Cómo? No entiendo Ya se la Dice él Está jugando con eso Ya pues Tú serás el postre Le dice Él a ella ¡Vaya! Ella lo que le dice Jaga cochino Pero me gusta No diré que no Oh ¿Sabes? Mucho calor Mira Espérate No, no, no 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 Sin agregar Tú también hiciste lo mismo No te queques Hiciste lo mismo Hiciste lo mismo Me gusta, no me ilusiona Vale, me recoges Y te haré otro premio ¿Cuándo te he fallado? Han hecho videollamadas Hasta videollamadas Perdón, mi señor ¿Por qué lo dices? Nos vemos Después hacemos algo más Pero tu flaca no te dirá ¿Me meto con alguien más Cuando tú te sigues metiendo con la misma? Y me reclaman Y me reclaman El 5 de febrero El 5 de febrero Ella le dice Pero tu flaca no te dirá nada Porque se van a ir a ver Y él le dice Nada Ella va a salir con su familia Así que normal Eso ya lo veo yo Bueno, está bien Te quiero ¿Se quieren? ¿Se quieren? Bueno ¿La quieren? Ok Bueno Eso es todo papis Tenga su celarese Encima ni siquiera lo acepta Ya no, ¿sabes? Pobre de ti que vengas a buscarme Porque vas a regresar Vas a regresar Al menos Por ahí Un pequeño chiclayo ¡Ey, ey, ey! Ok, ok. Chicos, si ustedes les ha gustado este video, ya saben, no se olviden de dejar su me gusta, dejar su comentario súper chévere y sobre todo compartir como la gente chévere de Chiclayo.